El Instituto Nicaragüense de Estudios Territoriales en el informe sobre las condiciones del clima pronosticó para esta semana buenas probabilidades de lluvia. El director de Meteorología del INETER, Marcio Baca, explicó que en estos últimos días de la semana hubo un ligero incremento en cuanto a los días con lluvias en Nicaragua y esto ha estado abedeciendo a un proceso de generación de bajas presiones en la zona del Pacífico de Centroamérica. Ha habido en estos últimos días de la semana que finalizó un ligero incremento en cuanto a los días con lluvias, en cuanto a las lluvias en Nicaragua. Esto ha estado obedeciendo a que hay un proceso de generación, digamos, de bajas presiones en la zona del Pacífico de Centroamérica. Este proceso de generación de bajas presiones en el Pacífico ha estado permitiendo que haya un movimiento del oeste, del viento y con ello, pues, el ingreso de humedad hacia la zona del Pacífico y sectores de la zona norte y central de Nicaragua. Aunque las lluvias no han sido muy abundantes en algunos sectores, sí podríamos decir que ésta se ha estado presentando cada dos días, estas lluvias, pues, y esto favorece un poco a que haya un ligero incremento en la humedad de los suelos. Entonces, esta condición va a mantenerse a lo largo de esta semana y particularmente para mañana, martes o miércoles, vamos a tener, miércoles es muy de mañanita, pudiésemos tener el ingreso de la onda tropical número 29 en lo que va de este año. Eso, pues, podrá favorecer una mayor cantidad de lluvias, pues, en Nicaragua. Pudiésemos decir que, al menos en Corinto, el acumulado de lluvia hasta este momento ya superó su norma histórica de la primera decena de octubre y han habido algunas otras lluvias, principalmente en el occidente, algunos sectores de la parte oeste de la ciudad capital, Ciudad Sandino, Matiare, que ha, si bien no ha sido muy representativa, pero sí, pues, son acumulados ya, pudiésemos decir que en las circunstancias de un evento, niños, son acumulados importantes, 20, 25 milímetros de una lluvia, pues, eso es bastante agua. Entonces, decíamos que esta condición va a mantenerse a lo largo de esta semana, buenas probabilidades de lluvias a la tarde y la noche, principalmente en las regiones del Pacífico, Norte y Central, un poco menos hacia las regiones del Caribe a lo largo de la semana. Para Noticias 12, Nora González.